¿Cómo están mis amigos? Hoy voy a desarrollar un circuito con el PocoDrive el circuito del 555 lo voy a hacer paso a paso para que ustedes puedan desarrollar esto con su computador no se les olvide suscribirse darle like a los videos activa la campanita, darle a gratis si se puede porque es muy importante para que yo siga haciendo estos videos el incentivo para mí al menos la suscripción sería un incentivo muy interesante para yo poder seguir trabajando el circuito del 555 entonces tomamos primero que todo el 555 que lo tenemos aquí cuando yo abra aquí el 555 aparecen muchos más circuitos que en otra oportunidad voy a hacer videos con esto pero el más conocido de todos el 555 y la posición más conocida es esta primera aquí le damos vuelta pero esta es la que aparece en todos los mapas que vemos en internet el 7 aquí, el 6 aquí, el 2 aquí, el 4 el 8, el 1, el 5 y el 3 esta es la orden interna luego vamos a poner una batería para alimentar puede ser como viene con 9 voltios en esta posición vamos a ponerla aquí conectemos lo que es de la batería en el circuito básico del 555 el 8 se conecta al positivo y el pin 4 también y la tierra o el negativo se conecta al pin 4 listo, ya tenemos la polarización del circuito luego podemos colocar la resistencia la primera bueno, esta 10K puede ser así la ponemos de esta manera que es la que va del pin al pin 7 bien, luego tenemos otra resistencia tenemos la de 10K que es la que va al pin 6 el pin 2 el pin 6 se une y ahí ya está funcionando aunque no tiene un condensador el condensador es muy importante porque es el que me da la velocidad aquí por ejemplo me quedó esta línea me quedó demasiado justa entonces vamos a borrarla y vamos a hacerla vamos a colocar primero el condensador para saber cuánto tiempo por ejemplo aquí me prohíbe poner el condensador porque tengo esta línea ya está entonces la podemos poner ahí ponemos el condensador y lo volvemos a colocar en negativo y con esto nuestro circuito ya queda funcionando la velocidad va a depender de esta resistencia es decir, el condensador pues si yo le pongo un condensador de 10 microfaradios entonces podemos observar que la velocidad es más lenta también si aumenta el valor de la resistencia la velocidad va a ser más lenta luego pues normalmente se le coloca un LED para visualizar el funcionamiento porque en el circuito no podemos ver esto que vemos aquí en el 555 que ya está oscilando entonces le ponemos un LED a ese LED siempre hay que ponerle una resistencia porque si no se daña pero esa resistencia debe ser una resistencia en este caso debe ser solo de un K para que nuestro LED prenda para que prenda en sí hay que poner la resistencia a tierra y ahí ya vemos el LED encender normalmente aquí en el 555 le ponen un condensador pequeño que puede ser antes de un microfaradio no importa pero puede ser así esto no es indispensable para que funcione pero en los esquemas tiene con un condensador puede ser inclusive de menos de un microfaradio bien, de esa manera queda nuestro circuito del 555 funcional si queremos ver la señal que está sacando el circuito pues podemos poner una un ¿qué? ¿cómo llamamos a eso? un canal del osiloscopio una señal del osiloscopio y ahí nos muestra la señal del 555 lo que está mostrando si yo vario la el tiempo digo menos entonces acá se ve toda la señal es una señal cuadrada en realidad vamos a ponerle menos tiempo que se vea mejor ahí se ve la señal ¿si? aquí la parte negativa bueno vamos a ver si podemos colocar montaje negativa a listo para poder esta es la señal que estamos teniendo de salida de nuestro 555 ¿si? lo puedo ocultar aquí en un osiloscopio en un oculto más pequeño y se ve la señal como esta muy bien no se les olvide nuevamente suscribirse darle like activar la campanita darle las gracias si se puede porque eso es importante para que yo siga haciendo estos ejercicios muchísimas gracias muchísimas gracias y hasta luego gracias 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 gracias